Bueno, 9 con 21 minutos en la República Argentina. Señores, bienvenidos. Comienza el show de la mañana. Le contamos cómo está nuestra capital contada y mostrada por nuestro programa, por nuestras cámaras. Así se ve Córdoba. ¿Qué temperatura tenemos? Cielo parcialmente nublado en Córdoba. 22 grados 6, la actual 88% la humedad. Para hoy vamos a tener una máxima de 33 grados. Tiempo bueno, caluroso por la tarde. Muy bien, ¿cómo estará el extendido? Bueno, se viene la furia para el jueves y el viernes, porque vamos a tener lluvia, aunque máxima de 34 para el día de mañana. El viernes, cielo parcialmente nublado, pero con lluvia también hacia la tarde, máxima de 28. Y el sábado, cielo parcialmente nublado, sin lluvia, máxima de 26. Bueno, muy bien. A ver, información de servicios. Atención a este dato para los usuarios. Esta mañana temprano está, pero por las dudas. Las líneas que no funcionan a esta hora son la 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Las líneas 500, 501, 600 y 601. Bueno, muy bien. Algo más. Tenemos ahí algo más de servicio. A ver. Bien. Tramos entre la calle Valcarce, entre San Jerónimo e Ilia, está cortado hasta las 5 de la tarde por obras viales. Los colectivos 10, 11, 12, 14 y 17 que pasan por allí, van a desviar por Boulevard Ilia, Chacabuco, San Jerónimo, para retomar su circulación habitual. Bueno, muy bien. No sé si nos queda algo más y asignación. Hoy cobran los que terminan en 8. Muy bien, jubilados nacionales. A ver. Quienes cobren hasta 5.634 pesos, cobran hoy los que terminan en 6. Bueno, muy bien. Ahí está. Estos son algunos de los datitos que usted tiene que conocer a esta hora. Bloquecito de servicios para, fundamentalmente, para jubilados que vayan a cobrar. Gracias.